La casita de tu bien, que no yo te la regalo La casita de tu bien, el que la regalo Aquí nadie tiene nada, aquí nadie tiene nada Aquí nadie tiene nada, porque todo el precio va Si crees que el bebé no está, de aquí nadie tiene nada Si crees que el bebé no está, de aquí nadie tiene nada El carrito de tu bien, que no yo te lo regalo El carrito de tu bien, que no yo te lo regalo Aquí nadie tiene nada, aquí nadie tiene nada Aquí nadie tiene nada, porque todo el precio va Aquí nadie tiene nada, porque todo el precio va Aquí nadie tiene nada, aquí nadie tiene nada Aquí nadie tiene nada, porque todo el precio va Si crees que el bebé no está, de aquí nadie tiene nada Si crees que el bebé no está, de aquí nadie tiene nada Esa vida de tu bien, que no yo te la regalo Esa vida de tu bien, que no yo te lo regalo Aquí nadie tiene nada, aquí nadie tiene nada Aquí nadie tiene nada, porque todo el precio va Aquí nadie tiene nada, porque todo el precio va con un de en tan aquí nadie tiene nada, aquí nadie tiene nada, porque todo el pecho va. Gracias.